Bueno, Javier. No, pues retomábamos entonces el asunto, Giovanna. Llegaste justo en el momento en el que Arrondo nos planteaba el tema finalmente de la equidad de género. Este caso en Acción Nacional. Acción Nacional junto con el PRI fueron de los partidos que lograron de manera muy apretada vamos a decirlo así, cumplir el trámite de la cuota de género. De la equidad que finalmente venía en el ordenamiento que a lo mejor tú lo recordarás muy bien. Es una iniciativa que nació finalmente de la unión política de todas las mujeres en el Congreso local. Fue una iniciativa que finalmente respondió a modificaciones que se hicieron a nivel federal. Una agenda pública que finalmente pugnaba por eso por emparejar la participación entre hombres y mujeres en la vida política. Y resulta que finalmente esta ley en este momento entra en conflicto en el IE porque no todos los partidos la pueden cumplir. Hay diferentes interpretaciones. Y mientras tanto el PAN que presumía haberla cumplido pues nos damos cuenta de que la gran mayoría de las mujeres que están participando pues tienen un parentesco con políticos que bien lo decía Arnoldo están vigentes. Quizá un alcalde no va a reelegirse pero manda a su esposa que ya, pues total, cumplimos el requisito. Pero al final de cuentas yo creo que coincidirás con nosotros no se está entendiendo el espíritu finalmente de esta ley. Es una realidad, ¿no? Yo compartía justamente hoy la nota que está bastante completa y recomendable de Zona Franca sobre en esto quedaron las cuotas de género. Las cuotas que han sido muy incomprendidas, muy cuestionadas porque es 50-50 y nos hemos cansado de explicar que bueno, tampoco hubiéramos querido que fuera así pero no hubo otra alternativa más que desde la norma obligar a los partidos a hacer algo que no iban a hacer de manera voluntaria. Y la sorpresa es que se logre este 50-50 y no hay momento de levantar el festejo porque incluso valdrá la pena recuperar la historia desde lo cualitativo de lo que ocurrió en el PRI y en las candidaturas, ¿no? Un grupo de 20 hombres diciendo vamos a analizar qué mujer sigue. Esto es una escena de verdad de terror. Estoy hablando de la capital pero podríamos revisar otros municipios. En el PAN las relaciones consanguíneas, hermanas, primas, esposas, sobrinas, y algunas otras conocidas vienen a abonar a aquellos detractores que dicen y para esto querían las cuotas pero yo creo que tendremos que deslindarnos completamente quienes hemos estado empujando y proponiendo las cuotas de este tipo de prácticas partidarias. Lo que están haciendo es ejercer esta norma desde su lógica de intereses y de complicidades. Lamentable. Yo creo que va a faltar mucho, mucho, mucho tiempo para que podamos ver el resultado esperado de las cuotas. Estas mujeres de base que tienen que ir empujando estas posibilidades reales de las mujeres de que puedan hacer partido y puedan tener una lógica de ascenso y que el requisito no sea llegar al registro civil o que el requisito no sea ser hija de tu papá o ser hija de tu mamá. Vamos, la respuesta que nos están dando hoy los partidos es que no lo han entendido. Son partidos misóginos, son partidos violentos, son partidos que yo pienso que tendrán que cuidar mucho su discurso en torno al género, en torno a sus victorias después del 2 de julio porque hoy ya tendríamos mucho que cuestionarles y el grave porque también les cuestionamos a ellas. yo creo que algo que a mí me parece un gran absurdo es no han entendido ni siquiera el concepto de empoderamiento político y entonces inclusive con miras a la implementación de la ley de paridad hubo inversión y hubo recursos para fomentar la participación política de las mujeres con actividades que lo único que hacían era perpetuar un discurso machista. O sea, cursos de macramé, clases de zumba, clases de peluquería. Esas, las administraciones cuando hablan de hacer un proyecto de empoderamiento de mujeres lo único que hacen es repetir estereotipos machistas del rol que tiene que jugar la mujer en la sociedad. Eso es tan claro. El famoso tuit de Gerardo Sánchez. Bueno, el debut de cumplimos nuestras responsabilidades y la mujer y la niña y la banda. Y con eso inició campaña. Con eso inició campaña. Y ¿sabes qué es lo peor? La disculpa, perdón, pero debo decir que cuando vi el tuit de disculpa dije, bueno, es que no terminó de entender nada. No entendió que el tema no era que la llave estuviera abierta. ¿No? O sea, porque parecía esa disculpa de, ah, sí, ya me fijé que en la imagen se está desperdiciando el agua. No. Que la foto está muy azul. Y también Clemente, o sea, creo que también ahí, o sea, ya es reiterativo, el candidato del PRI en León saca un tuit con una frase de un consultor político de, no llores como niña lo que no supiste ser como candidato. Y a la semana sale Gerardo Sánchez con esta otra imagen. O sea, ya es una cuestión interiorizada. Es que tendrían que reconstruirse muchos de sus conceptos. Si nadie se anima. O sea, nadie se anima a tomar un curso de equidad, de género, de perspectiva de género, a tratar de entender. Lo tendrían que hacer. La realidad es que llegan a un escenario electoral sin estar listos para entender el tema. Las campañas es un reflejo, sus discursos son otro reflejo, la integración de sus equipos es otro reflejo, las propuestas que han ido esbozando son otro reflejo. Y bueno, una manifestación clara estamos viendo en la designación de las candidaturas. Yo lamento mucho que lleguen mujeres que son cuestionadas antes de llegar por los mecanismos en los que llega. Decías hace rato, Javier, y es cierto, los partidos se vanaglorian de tener un gran número de mujeres, pero al momento de tener que repartir candidaturas, desaparecen estas mujeres. Porque no les interesa y no han entendido que la democracia está incompleta sin mujeres. No, no, no. Es más, ¿cuál democracia? Bueno, la rueda de prensa de Diego Sino de Rodríguez donde anuncia su equipo y no hay una sola mujer y al día siguiente sale corriendo así como un poco como Gerardo Sánchez, con cuatro mujeres rodeándolo, ¿no? O sea... No están entendiendo que incluso no es un tema nada más de número, que es un tema de posiciones, que es un tema de real posibilidad de decidir, de sentarse en la mesa. A todos los está traicionando el discurso, eso es evidente. Y lo vamos a ver los siguientes días, ¿no? En las propuestas de campaña que muy seguramente van a seguir circulando con estos ejercicios discursivos de empoderamiento, subempleo, actividades en el hogar, porque el tema ni les interesa ni le entienden. Ni le entienden. Y entonces, pues nos van a dejar mucho trabajo para seguir insistiendo desde otros espacios. Tuve una plática con un panista que me... Creo que nos explica mucho de cuál es la lógica con la que toman esas decisiones o cómo finalmente consideran a la mujer dentro del propio instituto político. Digo, no tomando a él como un... como si fuera un líder político que dictara esas decisiones, pero sí como una muestra al menos de la lógica con la que se designan. Porque él mencionaba y dice, es que entiendo el punto de ustedes, de Arnoldo y de ti. Entiendo el punto que tienen. O sea, sí, está bien, a lo mejor sí, hace falta mujer. Pero es que no participan. Digo, a ver... ¿Ustedes han promovido los espacios para que participen? ¿Ustedes han abierto los espacios y han invitado finalmente, han cambiado esa visión que tienen? Digo, están eligiendo mujeres que son esposas de los mismos alcaldes que ya están en funciones. No, en alguna ocasión han tenido esta directiva. Pero algo muy grave, confiados en que quien va a gobernar es el alcalde. Sí, por supuesto. ni siquiera le están apostando a que esta mujer tome decisiones. Es un acuerdo político con el alcalde. Ustedes están violentando a esas mujeres que están llegando. ¿Por qué las estamos violentando? Porque están desconfiando de su trayectoria. A ver, ¿cuál es su trayectoria? Tú no sabes todo lo que han acompañado su esposo en toda su trayectoria política. Entonces, tienen que ser acompañantes de otro hombre que tenga una trayectoria política para que se les avale como candidato. Porque son incapaces de reconocer la posibilidad de los méritos propios. Yo identifico en todos los partidos mujeres que sí se caracterizan por tener algún tipo de trabajo diferenciado al partidista. Pero muy difícilmente son mujeres que van a entrar dentro de la lógica de los intereses de los partidos. Es más, pues, yo veo más cercano a mi hermana que a la señora que está ya haciendo trabajo comunitario como líder y gestora, ¿no? Vamos, habría que tener un ejercicio de mayor honestidad para decir en el fondo es que no queremos que lleguen y menos que de manera libre y autónoma tomen decisiones porque no están correspondiendo a nuestros intereses. Yo insistiría en esta cuestión que ocurrió en Guanajuato Capital. Los procesos de llegada de las mujeres violentos, misóginos, yo creo que incluso indignantes por cualquier lado. Esa foto va a quedar, tendría que ser la portada de un libro donde habláramos de las elecciones del 2018 y la paridad de género, porque así yo creo que lo que ocurre en Guanajuato ocurre en otros lados. Un grupo de hombres que no entienden la paridad, que no entienden la igualdad, que no entienden esos elementos como primordiales en una democracia tratando de cubrir espacios sin entender una lógica más amplia. No es un tema de espacios, es un tema de representación, es un tema de liderazgos, es un tema de agendas. No, no lo entiendo. Y fíjate que reducirlo y nada más con esto para completar, el reducir finalmente este tema de la paridad de género en el IE, como se está argumentando, que la ley dice que tendrían que registrarlos, que no necesariamente tendrían que salir a campaña, el que se esgrime ese argumento y que venga precisamente del presidente del Instituto Estatal Electoral, Mauricio Guzmán, y de su secretario Santiago, Santiago López Acosta, reduce todavía más esto a un trámite burocrático. Regístralo nada más, no registra lo que se vea que el partido tiene la intención de colocar igual número de mujeres y hombres. Ya después, en la hora de los registros, pues bueno, ya finalmente como se acepten las documentaciones, pues los vamos aceptando. Estamos reduciendo todo esto a un trámite burocrático. Sí, totalmente. Y hasta creo que los dos tocaron el punto de la toma de decisiones. O sea, no es una ley y no se está asumiendo que las mujeres puedan llegar a espacios de toma de decisiones. Y no solamente, ahorita es el caso de las candidaturas porque están obligados. Pero si vemos la integración de sus consejos, de sus dirigencias, sabemos que no hay mujeres tomando decisiones. Como tú planteabas, 20 hombres decidiendo quién va a ser la candidata mujer. Entonces, esto tiene que ser una situación muchísimo más de fondo, no solo al momento de postular a las candidaturas, sino qué haces con el recurso. Tú como partido, qué haces con el recurso público que se te da para incentivar qué es tu mandato constitucional, incentivar la participación ciudadana, pero cómo o qué de eso lo dedicas a incentivar la participación política de las mujeres que por una situación sistemática de años no sienten la política como un espacio suyo. ¿Qué estás haciendo tú como partido para que las mujeres acepten o entiendan que la política también es un espacio suyo y decidan participar naturalmente? Poner a la esposa del alcalde, eso es un mensaje clarísimo de que no les estás abriendo la puerta, de que solamente estás cumpliendo con el mínimo de una ley. Entonces, tiene una razón de fondo que va a costar años que se traduzca, que mi esperanza es que el simple hecho de que haya 50% de candidatas mujeres y niñas vean en propaganda política mujeres haciendo campaña sin entrar en el trasfondo de cómo fueron seleccionadas, pues, en un mediano plazo derive en mayor participación. Pero sí como sociedad tenemos también, ahorita lo hablabas, Celaya va a tener una alcaldesa mujer porque todos los partidos postularon mujeres. Pues será interesante ver cómo desmitificamos el hecho de que hay un independiente. Bueno, el independiente es hombre. Todos los partidos postularon mujer, salvo que gane el independiente, pues veremos a una mujer tomando las riendas de un municipio con seria crisis de seguridad y será interesante o esperemos que nos sirva como ejemplo para también acabar con este mito de que la mujer no puede estar al cargo de la seguridad. Y ver si realmente le dan el mismo respaldo como lo tuvo también los alcaldes hombres que realmente no han logrado mucho con esa competencia, esa problemática concreta. Muchos han llegado desgastadas y va a ser un tema pensaba también en la candidatura de la gubernatura de Antares. Hay muchas historias que valdrá la pena recuperar porque formarán parte de los no discursos triunfalistas de los partidos. Con este tema no cumplieron y es buen tiempo para irlo señalando. Sí, el hecho de que Morena que estaba bien posicionado y que era quien tenía una opción feminista a la boleta haya decidido poner a un panista en lugar de una mujer creo que también es un mensaje fuertísimo de que hasta en el partido de izquierda progresista la participación política de las mujeres por eso y lo izquierdista es solo discurso. Es una prueba más de que eso es solo discurso. Morena es un partido que no se define como de izquierda y su alianza con el PES lo sitúa... Los partidos están tropicalizados. Es más, se llama Morena porque es guadalupano. Juanista y guadalupano. Están tropicalizados. Según donde se presenten muestran las cartas. Esto es una elección entre Mitt que es panista, Anaya que es panista y Andrés Manuel el observador que es periodista. Sí, es una elección que nos obliga a otras alternativas. No está presente en este momento. Incluso, y yo creo que ahí donde Andrés lo palpará mejor, el peso de los ciudadanos. Digo, porque independientemente ya de estos candidatos variopintos... Margarita que también es panista. Margarita. Panista y es exfosa. Candidatos variopintos nos hace revalorar el papel de los ciudadanos. Porque ya no importa quién llegue. El que llegue deberá deshaberse fiscalizado, observado, auditado, finalmente con un costo público que deben de representar los ciudadanos. Sí, yo creo, perdón, que es una elección como lo planteas de mucha crisis. Entiendo la crisis como este espacio donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. en el que lo que está pasando es que la ciudadanía está decidiendo no participar. O sea, esta semana la discusión en la campaña de presidentes es quién me da más miedo. No, el spot del PRI de tengo miedo y la respuesta de Morena de a mí me da más miedo del PRI. Entonces, ¿estamos haciendo campaña en función del miedo? Perdón, yo quiero ver campañas en función de la esperanza, en función de las propuestas, en función de otro tipo de cosas. No da para tanto. Lo que están haciendo es hacer la elección poco atractiva para que pocos salgan a votar. Para un público ya desanimado. Pero es que es de descaro. Ahorita digo, no quiero dejar pasar hablando de esto de cuotas partidos. Una planilla en Guanajuato que lleve un familiar del candidato, bueno, qué mayor expresión de desdén no solamente a las cuotas, a la democracia. Navarro. Navarro lleva en una regiduría a su cuñada. Sería para escandalizarnos Pero la compensa porque lleva en la sindicatura a la hermana del alcalde. No, no, no. Es que Guanajuato. Es cosa del dirigente del PRD. No, 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 no. O sea, es nepotismo pero plural. No, déjame decirte algo. Intrapartida. Reinteradamente estas semanas me he encontrado a compañeras y compañeros que me reclaman. Y tú para eso querías las cuotas y les dije, a ver, espérenme. Vamos dejando de lado el tema de las cuotas en su deber ser y tendremos mucho que analizar con estas modificaciones y estas formas a modo que no escapan a otra región. Lo que nos ocupa es Guanajuato en este momento. Pero de verdad que sí tendremos que hacer un corte de caja. No es un tema de cuotas. Es un tema de interpretación cómoda, arbitraria e incluso... Nadie pensó que las cuotas fueran una solución. En su momento era un paliativo provisional, una medida remediatoria que debería tender por ante la gran desventaja a provocar un camino de equidad. Y tendrá que generar algunas cosas. De entrada ya lo que nos está generando hoy es reconocer el desconocimiento de los partidos, el desánimo de los partidos e incluso la irreverencia de los partidos cuando hablan de las mujeres y su posibilidad de verlas como pares. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar con un tema que también viene a documentar más nuestro optimismo que es... Qué bueno. Porque en algún momento dado los consejos ciudadanos fueron planteados sobre todo por el PAN como una opción para renovar la política, para vigilar a los políticos, para traer ideas nuevas a la... Democratizar las oficinas públicas. Para hacer una conexión directa y una vía de representación distinta a la que ya marcaba el voto y las... Y entonces proliferaron los consejos, ¿no? Hoy estamos orientados a varias situaciones que evidencian que es más fácil que se mimetice un ciudadano con el gobierno en cuanto tiene una función de responsabilidad a que ocurra lo contrario, que el político se ciudadanice o intente entender al ciudadano, ¿no? Lo que está pasando en Zapal es muy claro. Hay un consejo, por cierto, todos son hombres, casi creo, o hay mujeres. Todos son hombres. Sí. Conformado por curtidores, que bueno, son grandes usuarios del agua y grandes contaminadores del agua, por tanto, ahí se atrincheran y defienden la posibilidad de que no haya medidas que frenen eso. Y por constructores, también. Y mobiliarios. Inmobiliarios, también grandes usuarios del agua. Pero ocurrió, primero, el presidente del consejo hace unos meses, lo detectamos en una investigación periodística, autorizó un proyecto, tomó parte en él, votó, donde recursos que se usaban para subsidiar a las comunidades rurales se usaron para beneficiar un fraccionamiento campestre de gente alinerada, entre otros, él mismo. Y que esto no ha sido sujeto a una revisión, el municipio declina revisarlo y se lo manda a la naciente Fiscalía Anticorrupción y Tribunal, que lo más fácil es que se laven las manos porque digan qué ocurrió antes de que ellos entraran en funciones. Es un camino largo para diluirlo. Pero hoy nos topamos con que técnicos de Zapal detectaron una toma clandestina de agua en uno de los fraccionamientos más lujosos de León, que es Gran Jardín. O sea, Gran Jardín estaba utilizando agua de la ciudad, de una ciudad que tiene escasas de agua, que está batallando por encontrar nuevas fuentes de agua sin pagarla, cuando podían perfectamente hacerlo porque los costos que tiene la tierra ahí, el negocio que es este fraccionamiento no tenía por qué escatimar ese pago de agua. Y quizás ese primer pecado se agrava por lo que siguió porque Zapal a través de su consejo y de su director que además trabajó en Gran Jardín muchos años omite investigar esto, omite hacerlo público, omite entrar a revisar el tema, o sea, les robaron la cartera y no se quejaron, trataban de arreglarlo en lo oscurito hasta que el tema no puede ser aguantado más porque el tema se conoce, porque aquí nadie puede guardar un secreto, empieza a fluir, surge, llega a los medios y el alcalde interrogado sobre esto esta semana dice, pues sí me acabo de enterar, qué barbaridad, bueno, pues, o sea, él confió en un consejo de empresarios con una honorabilidad pública para que cuidaran bien el agua de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, además es un momento de crisis grave cuando el zapotillo se complico, ya se complico totalmente como una alternativa y hay que buscar otras para garantizar el abasto de agua de esta ciudad por los años futuros y este consejo pues anda preocupado por tapar un asunto de ilegalidades ahí, de un costo que ni siquiera es significativo aparentemente se ha tasado en cinco millones de pesos el robo de agua que hicieron estas personas pero el tema no es eso no es el monto el tema es que no sean capaces de tomar una decisión que muy probablemente en su empresa no tolerarían ¿cómo le va a un empleado que se lleva una piel de una cortiduría que no le va nada bien lo hacen a la calle de inmediato aquí sí se puede robar el agua un bien público pero esto nos lleva a la funcionalidad de esos consejos y como en este momento la ley de responsabilidad del Estado de Guanajuato les da a los miembros de consejos públicos el carácter de funcionarios que si bien no cobran sueldos y son responsables de las decisiones que toman el alcalde de León Hector López Antillana propone que esto se diluya que ya no se les otorgue que vayan como a un club social a decidir cómo va a ser el reparto de los presupuestos que tomen decisiones públicas sin consecuencias sin consecuencias un poco ese es el tema que queremos que también merece ser abordado yo creo que el tema de los consejos inclusive tengo yo creo un poco más de un año discutiendo al respecto porque yo fui parte de alguna dinámica similar mi primera experiencia en algún espacio más de participación ciudadana fue un consejo de estos y ahí yo criticaba mucho la instauración de una élite de participación o sea si tenemos la figura de los consejos en casi todos los espacios donde quepa uno pero es muy común ver a los mismos nombres y apellidos en distintos consejos al mismo tiempo o sea para ser ciudadano se requiere ser empresario para ser ciudadano se requiere ser empresario y tener más de 50 años y ser hombre y preferentemente león y ser león entonces lo único que hace es tener una élite de participación que nuevamente es inaccesible para el ciudadano y validar que leones son las ciudades más transparentes del país porque inclusive quienes están en esos consejos y algunas estudios lo avalan establecen eso como transparencia entonces efectivamente lo único que han hecho es generar una serie de consejos a modo con empresarios que muy probablemente financian unas campañas que obtienen información privilegiada de participar en algunos consejos digo no podemos generalizar también en esos consejos encontraremos grandes personas que tienen un gran interés de colaborar pero el mínimo común denominador es ese gente que después en este caso es APAR con Gran Jardín pero el consejo que quieras podrás investigar que alguien obtuvo algún beneficio de participar en esa clase de espacios y ya con eso considera que es participación ciudadana cuando participación ciudadana tendríamos que estar hablando de una agenda muchísimo más amplia de presupuesto participativo de toma de decisiones colectivas y creo que vuelve un poco a la lógica de la discusión que teníamos hace rato de no entender las formas y solamente querer usarlas porque están de moda el nombre o el concepto participación ciudadana tiene que ver con cómo tomamos decisiones colectivas cómo participamos todos e incentivamos que cada vez sean más los que participan en la toma de decisiones públicas y los consejos lo único que hacen es hacerlo inaccesible porque aparte estos consejos siempre sesionan en un desayuno a las 8 de la mañana en Poliforum donde se les brinda no terminan por abrir los espacios de participación del ayuntamiento a donde habitan los ciudadanos o a donde hacen la cotidianidad de sus actividades ahí hay dos mujeres sí lo que estaba viendo justo son representantes pero esa es la fotografía de una ciudad tan diversa como León claro que no esa es la fotografía de la zona norte de la ciudad del sector empresarial que está mayormente interesado en la administración del agua potable claro esa es la representación que tenemos claro eso no representa pero de la manera más mínima la diversidad de una ciudad como León que aparte cada vez crece más que hay más mujeres que hombres que el 40% de la población el promedio de edad de la ciudad de León es 26 años el promedio de edad de ese grupo pues será que 55 tal vez es decir los consejos ya ni por fotografía son representativos aquí desapareció ya una representante femenina es que en la foto del consejo que terminó este es el que entró y nada más se quedó la regidora Betty Yamamoto pues la que se quedó como regidora no hay una sola consejera mujer no la que está es por una parte es en 2016-2019 y lo vamos a ver reflejado les decía hace rato en todos los espacios es un tema discursivo es un tema de integración de equipos de decisiones públicas de políticas públicas de ejercicios de campaña etcétera etcétera porque el tema de fondo es que no se ha querido problematizar lejos por ejemplo de buscar alternativas para fortalecer la figura ciudadana el quitar las responsabilidades no solamente es querer rebasar por la izquierda es no entender el valor de una ciudadanización dentro de las estructuras gubernamentales pero también ahí tendríamos que ser honestos es que a los gobiernos ya han visto ya han medido ya han podido internalizar las ventajas de la participación ciudadana yo creo que no yo creo que sigue habiendo más posiciones que cuestionarían en lo privado la presencia de esos ciudadanos y por eso pues hay que buscarlos a modo se ha construido un concepto de ciudadano donde por cierto es hombre tiene que ser hombre hombre empresario y preferentemente que puedan coincidir en espacios nuestros WASP el WASP local yo creo que es el tema o sea el alcalde actual Héctor López Antillana ante medios y en espacios de participación ha sido muy claro que su postura es que el ciudadano de a pie no tiene la elaboración mental de entender las problemáticas que él como alcalde ve en su escritorio y por ende no hay necesidad de explicarles o sea creo que ese por ejemplo el tema de la seguridad ha sido la respuesta común nosotros estamos aquí para hacer la estrategia ustedes no tienen por qué enterarse no se preocupen eso desde un reiterado entonces no ni siquiera entienden como dices tú las bondades de hacer un diseño colaborativo de involucrar a los vecinos en la toma de decisiones de involucrar la ciudadanía de la corresponsabilidad mínima por entender lo que comentabas por creer que hay ciudadanos de clases distintas que ellos empresarios y gobierno pertenecen a una élite privilegiada que tuvo acceso a las mejores universidades y que entonces son los únicos en la ciudad que pueden tomar las decisiones y que como son gente de bien que va a misa los domingos tomarán las mejores decisiones para el resto de los ciudadanos que no tuvieron los privilegios y si se roban algo de dinero público para que se confiesen y con eso y en los municipios esto es León pero yo creo que si nos trasladamos a otros municipios veremos que lo único que cambia son los criterios de afinidad exactamente lo único que cambian son esos filiación partidista los espacios de convivencia a lo mejor aquí es la catedral allá se buscarán otro tipo de espacios pero digo claro pero lo que sigue habiendo es un desdén reiterado a las y a los ciudadanos que pueden cuestionar que pueden proponer que pueden confrontar que podrán exigir esos no esos no nos vienen bien y por eso tenemos ejercicios democráticos tan endebles y por eso tenemos a un gobierno caminando por aquí y a una ciudadanía caminando de forma paralela como un ejemplo me gustaría hacer una perspectiva de por qué el alcalde Héctor López Santillana toma esta decisión de mandar la propuesta al Congreso para modificar la ley de responsabilidades a ver desde el inicio de su administración como es usual a lo mejor la tradición política ya se los obliga manda a su secretario del ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez para hacer la operación de los consejos directivos que existen en ese momento como su vigencia la mayoría de la vigencia de los consejos está desfasada un año más o menos del inicio de su gestión entonces había que operar finalmente con los que se quedan para poder hacer el cambio y el relevo con gente que tuviera afinidad lo ocupó en el parque metropolitano lo ocupó precisamente en Zapal y en el sistema de agua potable y alcantarillado en particular tuvo finalmente el gesto de crear finalmente un pacto no sé una alianza con el presidente del consejo Pedro González García que en cuanto se vio empoderado despidió al director que estaba en ese momento un director que tenía una trayectoria técnica interna dentro de la paramunicipal y él hizo la operación política dentro del propio consejo es decir dejó de ser un órgano de participación ciudadana para convertirse finalmente en un órgano de operación política que no articuló políticas públicas lo que articuló fue el despido del técnico que era el que sabía dentro de la paramunicial cómo funcionaba bueno entonces modifica y cambia y pone a otro ciudadano con ese pretexto en la dirección general Leonardo Lino quien es el que ahorita se ve en conflicto con el fraccionamiento Gran Jardín los dos Pedro González y Leonardo Lino tienen una trayectoria empresarial y Leonardo Lino no solamente tiene una trayectoria financiera es contador este finalmente era su pasado inmediato tiene un pasado también inmobiliario entonces te vas dando cuenta de cómo ellos tienen finalmente un coto empresarial un interés empresarial que es el que llega ya así crisis cuando tienen que tomar decisiones públicas porque hay intereses cruzados exactamente Pedro González García tiene una inmobiliaria inmobiliaria pima que es la que tiene la propiedad de los terrenos donde mandó poner el drenaje que evidentemente esos terrenos campestres sin ese drenaje pues evidentemente no van a lo mismo y el tono es hombre que tanto si fue muy poquito para el presupuesto que maneja esa palma es una bicoja y es algo importante porque es algo que ocurre aquí la ética es cuantitativa exactamente bueno al final de cuentas lo que nos damos cuenta es que la utilización política de los consejos para convalidar lo que mencionabas Andrés está ligada directamente a la prebenda que les permite aprovecharse de esa posición otro tema para mí importante es el de Juan Antonio Guzmán Acosta consejero ciudadano del comité de adquisiciones que se enojó porque él decía que no era funcionario público señor si lo es de acuerdo a la ley estatal porque participa y su voto vale dentro del comité de adquisiciones eso no fue impedimento para él porque el reglamento municipal le permite ser proveedor al mismo tiempo en la dirección de obra pública entonces es un tema que le hizo crisis constantemente Héctor López Santillana y lo que a mí se me hace de plano ya el acabose es que en lugar de mejorar el ambiente es decir atender esa problemática si es que aspira a gobernar otros tres años su decisión es mejor promover que los retiren de la ley y así mejor nos quitamos de problemas y como tú dices lo más grave de toda esta discusión pérdica historia ciudadana es que se va a reelegir y se va a buscar la reelección que sale a buscar la reelección es absurdo a mí me parece absurdo pero esas prácticas funcionan evidentemente siguen funcionando digo aquí estamos hablando de una serie de escenarios de consejos pienso en Guanajuato en Guanajuato ni siquiera funcionan los consejos ahí el desdén todavía es más frontal los tengo a modo pero ni siquiera quiero que sesionen de ninguna manera en la integración los vemos en los números bueno si el ayuntamiento sesiona con puras extraordinarias claro claro avísame sí claro sí lo que es una realidad es que tampoco es una figura digo no van a salir a decirlo ningún político va a salir a decir la verdad es que no me gusta la participación ciudadana son muy incómodos en una de esas piensan y nos cuestionan no lo van a decir y entonces ya que los tengo que tener hacen ejercicios bastante reduccionistas de la función ciudadana pero también hay ciudadanos que se ponen a modo como también debo decirlo en la plática anterior hay mujeres que se ponen a modo entonces pues bueno es un pacto donde no precisamente las ganancias llegan con la democracia lo dejamos aquí me parece muchísimas gracias a ambos Andrés y Giovanna por incorporarse a la mesa y esperamos que sea más seguido gracias estaremos atentos invitándolos Javier Bravo también como siempre muchas gracias gracias a ustedes hasta aquí esta semana soy Arnoldo Cuellar nos vemos aquí el lunes a las 13 horas para continuar pues hablando sobre estos temas y otros buenas tardes pasenla bien y muchas gracias